bienvenido creativo déjame compartirte otra manera más que suelo crear cuando voy a amenizar un evento en este caso también voy a utilizar de manera conjunta el wk con este programita que es el que igual de band lab ok ya tengo aquí este archivo este archivo ya lo tengo preparado cuál es la característica la característica de este archivo es que solamente tengo dos canales de audio este segundo canal está dedicado a la voz ok y lo que ocurre es que yo aquí conecto este la interfase de audio el micrófono va a la interfase de audio entonces para mostrarte ya te había mostrado que tengo una carpeta preparada para lo que yo tengo ya configurado entonces esta carpeta turno casio turno escasio ya es donde tengo yo todo configurado en todos estos midis que yo tengo aquí ya están preparados para trabajar específicamente con este teclado y aquí tengo una carpeta más esta carpeta se llama beringer esta carpeta se llama beringer porque todos los archivos que están adentro están preparados para trabajar en conjunto con este teclado y con mi interfase de audio que es esta mirad la voy a compartir es mi interfase de audio la peringer euforia umc 22 ok entonces esta es mi interfase de audio esta es la que yo suelo emplear con estos archivos entonces tengo ya varios puedes ver que aquí tengo este turno 1 turno 2 turno 3 este la batucada etcétera ahorita abrí este archivo mira este que tienes en pantalla es este que dice casio ritmo ok ya lo tengo abierto es este cuál es el chiste de este archivo bueno que me permita utilizar el teclado de manera independiente a la computadora no tengo ningún archivo este perdón ninguna pista miri en la computadora entonces el teclado está de manera completamente autónoma pero la voz el micrófono está conectado aquí ahorita lo silencié para que no se notara que se va a notar ahorita con un poquito de retraso porque no tengo conectada a la interfase para poder trabajar bien entonces hay escuchas al lado de cojo ese eco que es un poquito latoso ahorita es porque tenemos algo que se llama latencia pero cuando yo conecto la interfase ya no existe esa latencia se escucha de manera fluida entonces ahí tenemos la tensión pero puedes ver o mejor dicho escucha que hay unos efectos en la voz entonces estos efectos en la voz son los que yo utilizo entonces puedo tocar y cantar al mismo tiempo y se aplican unos efectos sobre el micrófono voy a hacer una pequeña prueba no voy a cantar porque se va a escuchar muy raro no pero nada más mientras tocó hablar para que no te es este detalle así de esta manera entonces ya tengo los ritmos que yo voy a utilizar puedo tocar utilizando el ritmo directamente desde el teclado y cantar aplicándole efectos a la voz ok entonces esta es otra manera en la que yo suelo trabajar cuando voy a tocar de manera conjunta el teclado con la computadora mientras el teclado hace toda la parte musical aquí utilizó ritmos y por qué utilizó esta modalidad porque estas es diferente a la anterior que te mostré bueno es que en la anterior tengo las secuencias y una secuencia yo solo si la secuencia no perdona la secuencia es como decirlo la canción tal cual llegamos a o sea es son las partes que tiene la secuencia y se terminó la secuencia y no hay más utilizando el teclado tengo un poquito más de flexibilidad porque de esta manera pues yo puedo repetir una canción las veces que yo quiera la puedo cortar puedo mezclar entre diferentes temas entonces puedo hacer todo lo que yo quiera desde el teclado ya no estoy limitado a este a la secuencia sino que lo puedo hacer de una manera más este como decirlo más interactiva a como lo podría hacer con una secuencia por eso también tengo configurado por defecto esta manera entonces esta es otra manera que yo empleo para trabajar cuando voy a amenizar algún evento pero antes de despedirnos de nueva cuenta pedirte un par de cositas la primera es que me regales unos segunditos cuando mires los vídeos de este canal para que puedas contemplar los anuncios de esa manera me apoyes y lo siguiente es pues que visites el canal y lo explores porque seguramente te vas a encontrar con algo que te va a resultar interesante interesante